Son las 11 de la mañana y los alrededores del Museo Franz Mayer, frente a la Alameda Central, ya están muy despiertos. Una banda toca rock en la explanada y dentro del museo, la fila de la taquilla comienza a crecer. Es el inicio del Arduino Day 2019. Soy Lon Ramos y ustedes están escuchando el podcast de Creadores Digitales, con información y cobertura del evento de nuestra compañera creadora digital, Carla García. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Al principio del recorrido, topamos con el colectivo Creabióticos, un grupo de artistas que trabaja en pro de la captación de agua de lluvia. En la Ciudad de México llueve tres veces el agua que su población necesita y, sin embargo, se importa agua del sistema Kutzamala. Creabióticos diseñó un sistema de captación y purificación de agua que, al integrarlo con su formación artística, resulta en un performance de conciencia. ¿Les está gustando este evento? Está padre, está muy interactivo. Hemos encontrado varios expositores que se han tomado el tiempo para poder explicar todo su proyecto. Y, bueno, a mí en la particular me está gustando y yo creo que se está divirtiendo. Sí, me está gustando mucho y me estoy divirtiendo muchísimo. Sí, mucho. Muchisísimo. Está muy padre, está muy bien organizado. Claro, sí me está gustando ahí mucho. Muy bien, muy creativo y muy original. Estoy como en una tienda de dulces cuando es uno niño. Me gusta mucho todo lo que es la electrónica, me había separado mucho de la electrónica y ahorita estoy viendo un mundo nuevo, un mundo nuevo con Arduino. A mí me parece que está padre, me está sirviendo para aprender cómo usar el Arduino porque tengo uno en la casa. Caminando unos pasos más. Un Arduino y una Raspberry Pi se unen para dar vida a una maquinita de videojuegos en la que no necesitas el cambio de las tortillas para retar. Y entonces, ¿tú crees que es importante que haya eventos como este? Yo digo que sí porque hay que fomentar el Arduino porque el Arduino es una plataforma que es hardware y software y que puede hacer desde prender un LED hasta hacer un, no sé, un helicóptero o cosas ya muy complejas. Bueno, para acercar un poco a los niños a las tecnologías, a cosas de la ciencia que muchas veces no lo aprenden hasta que están en la vocacional o algo así, o sea, ya empezarlos a meter a una edad más temprana donde pueden despertar más su creatividad. ¿Y a ti te parece que es importante venir aquí y aprender esto? Sí, porque así pueden inspirar a los niños para seguir, para como inspirar a los que quieren ser científicos. Sí, porque a final de cuentas es lo que va a liderar el futuro, así que es importante saberlo. Claro, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque creo que es algo que falta mucho en la educación y que el ser hacedores de tecnología es algo que necesitamos en todo el país y no nada más que estén como en ciertas ciudades, sino que estén en todas. ¿Por qué informan a la gente sobre el movimiento Maker, que es algo que se está expandiendo cada vez más y es importante que todos lo conozcan porque abre la creatividad y todo en los niños, desde chiquitos hasta grandes? Sí, claro. ¿Por qué? Porque así más personas saben, nos informan de la tecnología que hay para poder hacer varias cosas diferentes. Pues porque sí hay una mayor propagación de eventos de educación, como debe de haber. Imagínate crear un satélite a partir de una lata. El proyecto CANSAT, Semanahuatl, fabrica satélites para ser lanzados a un kilómetro de altura, para monitorear información atmosférica, claro, usando arduino con sensores y una lata como carcasa. ¿Cómo ves a tus alumnas, mujeres, en su interés respecto a estos temas? Pues lo que tratamos de hacer es como incentivarles que también todo lo que se esté en todas estas áreas, pues es algo donde necesitamos la perspectiva de la mujer. O sea, no nada más como varones, es algo que estamos intentando como fomentar más en ellas. Ay, qué bueno. Así como ves a tus alumnas y el labor que tú haces, ¿tú crees que hay un mejor panorama en el futuro para las mujeres en la ciencia y tecnología? Yo lo veo, yo digo que sí, totalmente. ¿También eres optimista? Sí, nada más que siento que sí necesitamos como mucho trabajo y mucha labor para hacerlo, porque no es fácil. La verdad es que no es fácil y al menos nosotros tratamos como de meter en la visión de que, a particular los papás, o sea, que sus hijas son más que princesas, son mucho más allá que eso. Ok, ¿tú crees que hay un mejor panorama en el futuro para las mujeres, que actualmente son niñas, para que en el futuro estén más en el área de STEM? Sí, y en lo personal, yo que soy maestra de tecnología, me encargo de lograr eso o de motivar a mis alumnas. Y afortunadamente cada año tengo más niñas en mis clases, entonces, sí, claro. ¿A qué te quieres dedicar cuando se hace daño? Bueno, principalmente a la zoología, me interesa mucho la ciencia. ¿Tú consideras que todo esto que estás aprendiendo desde niña te va a servir para dedicarte a la ciencia? Sí, porque no solo la ciencia es en los animales, sino también incluye otras cosas. ¿Y a ti te gustaría ser científica o ingeniera? Sí, me gustaría ser científica. ¿Qué te gustaría ser de grande? Ah, de diseño gráfico, pero ya me está interesando esto, así que no sé más adelante qué decidas. ¿Qué te gustaría ser? Eh, ingeniero matemático. Trash Metal y Gemartel te animan a componer música utilizando Arduino, o construir tu propio bajo o guitarra. Cerca de ahí, la exposición CD Electronics atrajo a muchas personas, principalmente a niñas y niños. Aquí los robots hexápodos pueden manejarse desde un celular gracias a Arduino. El primer piso estuvo dedicado a talleres maker, algunos de los mismos impartidos por niños que te contagian el interés por conocer más. Aprender circuitos sencillos, aprender a soldar con cautín y conocer los fundamentos de programación de Arduino fueron algunos de los temas. Además, claro, de hacer robots de cartón, carritos de lata, cohetes de papel, insectos vibradores, fluido no newtoniano y otros más. ¿Y qué están haciendo? Bueno, ahorita estamos armando un robot que ya se puntió. ¿Qué es lo que tienes en las manos? Un cohete. ¿Y qué hiciste con él? Este, volarlo. Sí, hicimos un automata, lo que le llamarían un robot autónomo, con una pinza y una araña con un motor y un cepillo. ¿Y qué más has hecho aquí en los talleres? Sí, una arañita que vibra. ¿Y cómo la hiciste? ¿Qué tiene tu arañita? Mi arañita tiene sus comisitos, los ojitos locos, una pila de reloj, un motor y este, limpia pipas. ¿Y qué proyectos has hecho con tu Arduino? He hecho un carro de control remoto, un estacionamiento que cuenta cuántos autos tiene. También ahorita estamos haciendo un proyecto de una nave que prenden los cañones. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Estamos armando un robot que dice, que, ¿cómo te lo digo? Es que lleva un cálculo. Cuando tiene un obstáculo enfrente, cambia dirección para evitarlo. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita? Estoy haciendo un corazón con un... Los visitantes pudieron convertir un dibujo en grabado, en acrílico o MDF, o hasta imprimirlo en 3D a precios módicos. Además, se contactaron con los talleres especializados que prestan a esos servicios para darle vida a sus futuros proyectos. De nueva cuenta, quiero agradecer a Carla García por su valioso trabajo en la cobertura del evento. Yo soy Leon Ramos y este es el podcast de Creadores Digitales. Estamos en iVoox y en YouTube. Encuentra las ligas en CreadoresDigitales.com Conviértete en creador digital siguiéndonos en Facebook y Twitter. Agradecemos a todas y todos los que participaron en nuestras entrevistas. Me llamo Mauricio Torres Martínez y tengo 17 años. Yo me llamo Eduardo Danilo y tengo 19. Lourdes, 28. Jesús, 7. Soy Alejandro Cruz, 20 años. Me llamo Quiro Montserrat Martínez Candete, tengo 17 años. Soy Aide Gómez, tengo 33 años. Yo soy Enrique Himmelstein, tengo 61 años, casi 62. Mi nombre es Leticia Rayón, para servirte tengo 47 años. Mi nombre es Javier Leticia Rayón, tengo 10 años. Pablo Saúl, tengo 12 años. Estoy trabajando como pequeño maestro. Angélica Flores, 30 años. Yo soy Andrés Cervantes y tengo 46 años. Esteban Martínez, 42 años. Estefani, 17. Erika Jaime, 35. Yo me llamo Juan Pablo Cervantes Murguía y tengo 9 años. Yo soy Erendira Murguía y tengo 40 años. Yo me llamo Pablo Gabriel Sánchez Baños y tengo 10 años. María Patricia Guerrero Venegas y tengo 14 años. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.